Pero bueno señores, cambiando de tema, fíjense nada más que estuvimos con Ana Lucía, la actual novia de Juan Cepeda, que acaba de posar para la revista H, así como Dios la trajo al mundo. Ella nos contó que su novio está escribiendo un libro dentro de la cárcel. Ay, ¿será que Juan va a revelar detalles de su relación con Inel? Ay, pues vamos a enterarnos. ¿Qué pasa? Ay, ustedes dicen por el video, me da igual la verdad, mi novio está mejor, la verdad, no me llamó mucho la atención, pero se ve muy bien, ¿no? Entonces, ¿con quién le gustaría hacer una novela? William Levy se me vería muy bien porque es bueno, yo creo que se me vería muy bien, haríamos buena pareja de tener novelas, estaría bueno. Pero regresando al pleito legal entre el bombón asesino y su ex esposo, se sabe que Cepeda escribe un libro desde la cárcel y muchos creen que hablará de su vida al lado del Inel y causará un gran escándalo con sus revelaciones. Son todas de vivencias cristianas de Juan, de su pasado, de su historia, así que ahí andan recopilando todo y no me deja ver nada. Así que no puedo compartirles nada, imagínense, si ni a mí me deja ver. Estoy con él, a la distancia, cerca, lejos, juntos, estoy con él siempre, y él lo sabe, eso le da fuerzas a él, yo lo amo muchísimo. Este, imagínate tú, imagínate tú, Anita, es que tuvimos el mismo pensamiento, es muy bonita esta muchacha, novia de Cepeda, que estuvo casado con Ninel, porque en realidad es preciosa, tiene un futuro por delante, pero yo no la conocía. Este, lo que sí me parece interesante es que cuando yo escucho el apellido Cepeda, no puedo dejar de pensar en David. Pues es del otro. Es imposible, es insólito. ¿Cómo? Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Esta chamaca ha sido muy nice en sus declaraciones respecto a Ninel Conde, porque la otra vez le preguntaban que si ella creía que Ninel quería ver a Juan en la cárcel, y ella dijo que no, que obviamente es un proceso legal, y que a ninguna mujer le ha de gustar ver a su expareja en esa situación. Creo que ha sido como muy polita, Anita, creo que ha sido muy inteligente en manejar las cosas, y qué bueno que ahorita tengo la oportunidad de sacar una revista y tener una carrera, ¿por qué no? Quizá habrá que verla actuando o algo, ¿no? Sí, sí. De que le ha servido, le ha servido. La verdad, no importa con qué Cepeda. Tiene buenas nalgas. A eso, o sea, lo dirá la revista. Pero bueno. La verdad, no importa con las choc нашей cosas. La verdad, no importa con las choc tejas. La verdad, no importa con las choc tejas. Gracias.